En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. A diferentes aulas. Depende de lo que estudiabas. Y la perrita iba. Le avisaron a la Mizargado que yo había entrado a la perra debajo de la silla. ¿Y por eso la votaron? Sí, por eso. Porque me dijo la Mizargado, Marta Antánea, saqué la perra de ahí debajo de la silla. Le dije, yo no la metí. Y ella me siguió. Amiga, sal de ahí, tienes que salir. Entonces tenía que decirle, pero no me hizo caso. Usted cójala. Cójala a usted, le dije. Yo no la voy a coger porque tiene sardo. ¿Y por eso la votaron? Que te voto del colegio. Y la votaron del colegio. Me voy. Y me fui con todos los compañeros atrás como con bandera. O sea, todos le hacían barro a ustedes. Pero después no me recibieron. O sea, seguí, pero no me recibieron el siguiente año. ¿Y dónde se graduó? En el Urdesa. ¿Sus papás qué le decían? Bueno, mi mami, bueno, mis padres eran profesionales, médicos los dos. Mi madre, una mujer inteligentísima, fue la primera odontóloga que hubo aquí en el país. Y mi padre también era odontólogo, pero yo era recontra, súper engreída de mi padre. Entonces mi mamá le decía, Miguel, ¿qué voy a hacer con esta niña? Por favor, no puedo hacer nada. Es que ella no tiene la culpa. La princesa. Claro, esa salía con la suya. La princesa del desastre. Es imposible que haga algo. Y la queso, eso era así en ese momento. Las monjas, es que son unas depravadas, son... Ah, es culpa de las monjas. Claro, eran culpa de todos. Y la misalgao también. Pero esas que salían del colegio monja. Ay, esas son las más terribles. Yo tengo días que salían del colegio monja. Misalgao, por culpa de la misalgao. Ya se murió, ¿eh? Misalgao está en el infierno. O en el infierno. O en el infierno, no sabemos dónde están sus papeles. Un saludo a misalgao. Adrián, cuando hice la casa de Bernarda Alba. Ajá. Se acordaba de ella. ¿Cómo? Como, este, hay una persona que la quiere saludar especialmente. No, 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 aquí al camerino. ¿Quién? Que dice que es amiga suya y que la quiere. ¿De qué era chica? ¿Quién era? La misalgao. La misalgao. Ahí sí era. Esa es como la rosa de Guadalupe, bro. La que la votó del colegio. La que la empujó de la escalera. Pero todas las cosas se perdonan, Adrián. Obvio, claro, sí. Y se olvida. Oye, Adrián, ¿y cómo fue tu época estudiantil? ¿Cómo eras son al colegio? Yo como, ah, en el colegio. A mí no me votaron en ningún colegio. No te votaron. Pero es relajoso. No podía porque yo estaba becada, amiga. Yo para poder tener esta educación. Es que tu mamá era profesora. Mi papá y mi mamá fueron profesoras ahí. Entonces para yo poder estudiar y tener la misma educación de los niños de bien. Entonces yo tenía que ser bueno. ¿Hijo de profesor? No, porque después eran profesores de teatro. Entonces no dan. O sea, era como la típica. Era como que el profesor cool. Pero yo era súper loser, ya. Entonces de ley, todos mis compañeros que vengan a decir, sí, es verdad. ¿Pero eras extrovertido así como eres ahora? O sea, sí, pero yo era así como, sí, pero fui extraño. Siempre fui súper raro. ¿Tímido eras? Yo dibujaba todo el tiempo. Yo todo lo hacía con papel. Y era súper, yo tenía todo encima. Pero si eras tímido. Sí, era un poco tímido. Era cohibido. ¿Eras cohibido? Era cohibido. Pero es porque era muy raro en un colegio así. O sea, tú te graduaste al colegio y fue la liberación. Sí, ajá. Y después que me gradué yo dije como que ahora sí, Motherfuckers. Miren quién es famoso. Oh, sí, cómanse. Fueron a verte a la casa de Bernarda Aloe y te dijeron. Me fueron a mí y me dijeron, ¿eres tú? Yo sí, yo estoy más que seguro que en una época en la que yo hacía drag y yo era cookie, yo estoy más que seguro que la mitad de mis compañeros... Fueron. Sí, también fueron. Pero estoy más que seguro que la mayoría se debe haber hecho huevadas viendo mis fotos. Tú dices. Yo sí, yo estoy más que seguro que han dicho, uy, qué rica esa man. Y ahora sí, ajá, adivina con quién estabas pensando. ¿Pero ya eras abiertamente homosexual o no? Sí, sí, yo salí al clóset cuando salí de la vagina de mi mami. Esas fueron... O sea, claro. Era tan gay que ni siquiera salí de ahí. Fue como que, no, bro, ahora es necesario, yo no voy a salir de ahí. ¿Pero tú tuviste que salir con tus padres o no me lo sabía? Es que no, porque yo siempre fui así, entonces todo el mundo era como, ah, ya. Bueno, es que tus padres son artistas también. Exacto, crecer con padres artistas es completamente diferente. Así es. O sea, yo crecí de una forma muy subyéneres y hippie, entonces yo no entendía el mundo real. Yo era así como que mis papás eran como, bueno... ¿Por qué la gente es discriminada? Exacto, no entendía yo por qué es tan... ¿Por qué es un problema esta bebada? No entendía ya. Exacto. ¿Pero tu papá también? Mi papá, qué cosa. Es gay. Sí, te entendía. ¿Tu papá es gay? No, 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 yo sé que no. Pero tu papá también era así abierta para entenderte, tu papá. Yo tu mamá sí sé, pero... Los dos, los dos. La verdad, nunca tuvieron ningún problema conmigo. La verdad, yo creo que porque mis dos hermanos anteriores eran héteros, entonces le dijeron, bueno, ya nos tocaba. Ya tocaba, claro. Claro, como que ya tocaba. Era la época en la que ya tocaba. Fue la cuota de inclusión. Exacto, dijeron, hétero, hétero, ya, este ley tiene que ser gay. Y fue como que ya fue bastante, después ya no podía haber otro hijo porque ya me llevé toda la cuota gay de la familia, o sea, porque pasa que soy el único gay en toda mi familia, entonces es como que... En toda la familia. Sí, es un trabajo muy duro la cosa. ¿Llevas todo ese peso, Adriana? No sabes lo que es. Llevas todo el peso. Tanta fabulosidad, tanto estilo. Aparte soy el único que ahorita todavía está soltero y no tiene hijos. O sea, eres todo el ser y tipo. Qué barbaridad, porque Yanny ya tuvo, ¿no? Mi hermano no, está casado. Mi hermano está casado, mi otro hermano está casado y tiene una hija. Mis primas están a punto de dar a luz. No, no tiene hijos. No, no, no. Él no quiere. Él ya tiene un gato. Oiga, Martita, y usted estudió actuación. Sus padres eran médicos. ¿Cómo tomaron esa... Bueno, yo creo que la actuación se... Nace uno con eso. Es verdad. No, no, no la aprendes. Actor no se hace. Se nace. No se hace. Se nace, mi amor. ¿Y cómo le criaron cuando usted era pequeña? Apunte palo. ¿En serio? ¿Le pegaron? De mañana, de tarde y de noche. Es que era malcriada, pues. Palo de mañana, tarde y noche. Pobrecita mi mamá. Si quisiera. Guau. Dice mi marido que le faltó un poco a mí, mami. Un poco de palo. A veces pasa. Me acuerdo que una vez mi mami fue... Ya no aguantaba más porque éramos muy malcriadas y fue... Se agachan las tres. Nos pusieron a las tres, nos bajamos el pantalón y a las tres con la borabora. De una sola. Fue increíble. Se tatuaba borabora aquí. Ajá, tengo tatuada ahí. Se tatuada aquí, borabora, sí. Borabora, auspiciado por... Con esa borabora tú podías... Era un caucho así de este porno. Con eso tú podías martillar, podías clavar, podías destornillar. Pegarle a los niños. Podías asaltarle a alguien. Eso era un arma, era una herramienta de trabajo. ¿Por qué se hizo la borabora? Yo no sé. Cambió. Creo que ahora hacen como unas chanclas así. Ahora es estétic. Ahora es estétic. Ahora la borabora es súper estétic. Ahora es para las madres de ahora, que no le dan a los hijos. Ahora son para las mamás de TikTok, las que pasan en TikTok. Sí, las que ya no les pegan, las que... ¿Cómo lo vas a golpear? Lo traumas. Claro, lo traumas. Me encanta porque ahora mis amigas, yo que tengo muchos amigos que ahora son padres. Y es súper raro, ¿sabes? Porque tú has farreado con ellos, ¿ah? Y ahora tienen que la... Fumado con ellos. Y ahora, y es como que, es como, o sea, ¿sabes? Es como, tú dices, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo pasó esto? Y es un pequeño ser. Es que, ay, tengo que regresar, gorda, porque tengo que darle de comer a la niña. Bueno, todo tiene su época. No, pero... Qué loco. Que esté pasando eso, ¿no? Me imagino que haber pasado... O sea, antes era más normal, ¿no? ¿O no? No, sí, más jóvenes. Porque antes te ennoviaban, o sea, te ennoviabas más chiquita. O sea, cuando eras de 20 y... Porque después eras solterona. Yo me acuerdo que me llamaron... Ah, sí, eran solterona, pues. ¿Qué edad tienes tú? 29. Uy, para solterona. Claro. Para vestir santo nomás. ¿Eres con solterona? No, 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 pero ¿sabes una cosa? Es que ahora... Me quedé en la percha. No. El invierno nunca llega solo, siempre llega con plagas y enfermedades. Así que te recomiendo que te deshagas de objetos en desuso que puedan acumular aguas lluvias que son fuente de crecimiento de plagas como el mosquito transmisor del dengue. La alcaldía de la gente trabaja por ti. Está muy bien, pero que tiene mayor tiempo para disfrutar. Es que a medida que tú vas creciendo, vas apreciando más las cosas. Es verdad. Entonces, escoges mejor. Por ejemplo, el sueño. Uno lo aprecia. Broder, yo llegué a los 25 años y es necesito dormir. No hay nada más delicioso que dormir. Ese es el mejor plan. Un viernes por la noche, tú, mascarilla, producto en el cabello. O sea, aceite, y estás todo embadurnado. Te pones a ver Netflix y puedes ver las historias de tus amigos alcoholizándose, deshidratándose. Y tú sabes que tú dices... A ver quién se va a ver de 22 mañana. Claro. Se va a ver de 28. Vamos a jugar en nuestro primer juego. Así que van a aparecer imágenes en la pantalla. Yo no juego nada. Cero juegos. Solo tiene que adivinar el personaje. Seguramente hay algunos que usted conoce. Ya. Van a aparecer en esta pantalla y en esta pantalla. ¿Puedo ver a la que yo quiera? ¿Qué? Mira a la que quieras. Es igual. Es la misma, sí. Me gusta porque puedo tener un giro dramático. Ay, ese es Richard Geek. Kevin Costner. No, este... Richard Geek. Richard Geek. Richard Geek. Pensé que sabía. Ok, muy bien. Ya, tú vas un punto. ¿Por qué yo no puedo jugar? Tú no juegas... ¡Claro que sí puedo jugar! La magia del juego. ¿Pues qué? Porque tú no has inventado tus propios juguetes. Ah, ya, ya, ya. Ya. Richard Geek. Sí, es Richard Geek. Ya. Siguiente, siguiente. Bueno, ¿y a quién le das ese punto? A Marta. Uy, ese es el que está ahora... Él es... Que está de mente, que se le fue la mente. Yo lo conozco. Yo lo conozco de mente. Sí. Él es el señor... El actor que se le fue la mente, ¿no? Es él. Es el del Instituto de Neurociencias, no. Es el... No, él es el actor. Es un animador nacional, me dice producción. Yo no tengo idea de quién es. ¿Un animador nacional? No tengo idea de quién es. Ah, no, no. Pero me gusta el color de su camiseta. Fran Palomeque. ¿Él es Fran Palomeque ahorita? ¿Qué? Me dice dónde es Fran Palomeque. Ah, ya, iba a decir, pero póngame una foto de cuando él salía, pues. Sí, TV, Coavisa, animador. Programas de playa. Ah. Ah, este... ¿Qué hora vive en Hawái? ¿Tú eso, no? ¿Christian Johnson? No, este... Espérate. ¿Qué hora vive en Hawái? ¿Cómo es que seas amigo mío? Es amigo mío. ¿Has algo para Johnson & Johnson? No, nada. ¿Digo el nombre? No, espera, espera, espera. Yo no tengo idea de quién es esta persona. No, Marta dice que quiere que... Este... Yo no tengo idea de quién es esta persona. Pero está... Pero está bien, señor. No sé cuál es el nombre. Bien acabado. Se lo digo. Yo lo conozco y es amigo mío, pero no me acuerdo el nombre, sí. Joao. 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 Joao, ¿qué? Ayala. Ayala. Joao Ayala. Mira tú, Joao. ¿Tú sabías quién era? No tengo idea. Para mí pusieron como señor. El tío, así. Señor sentado en silla. Señor sentado en silla. En Google. Camiseta roja. Señor sentado en una silla. Yo sí lo puedo. Yo pensé que era el tío de alguien también, ajá. Siguiente personaje, producción. A ver, un señor, un personaje. Lil Nas. Este es Lil Nas. Esa es. Obviamente, Lil Nas X. Porque es increíble. Este man canta increíble. Estuvo hace poco en el Estereo Picnic y además tiene un estilo de moda épico. ¿En serio? Ajá. Yo no lo conozco. Se viste increíble, no sabes lo que es. O sea, sé quién es Lil Nas, pero nunca le había visto la cara. Es muy lindo. Tiene un cuerpazo también. Marta, ¿sabe qué canta? ¿Se puede imaginar qué canta este chico? ¿No? No. R&B. Tipo R&B. Yo. Música de negro. En el bebé así como yo, what up? Como Eva. ¿Cómo era? Eva a John. 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 A ver, otro personaje. A ver, siguiente, siguiente. La Rosalía. No. No, este es Tini, perdón. Tini, 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 Tini. Tini, Tini, esta es Tini. Qué linda que es Tini. Tiene el cabello espectacular. A Tini. Ella, me acuerdo, ella salió de Disney. Ella es tiktokera, seguramente. Ella salió de Disney. No, no es tiktokera, es actriz. Ella salió en Disney. Tenía una serie que se llamaba Violeta. Y después tuvo una película que se llamaba Tini, el cambio de Violeta. Y ahí ya se cambió a Tini. A Tini. Super fan yo así. Tini te amo. Se tatuaba aquí. No, yo no. No. Ella es argentina. Es argentina, sí. Ajá. Esta señora no es... Es la mamá de Castro. Verónica Castro. Verónica Castro, sí. Verónica Castro. Verónica Castro. Yo iba a decir eso también. ¿No sabías quién era? No. La mamá de Cristian Castro. No tengo idea quién era. A Cristian Castro si lo conoces. A Cristian, sí. Es la mamá. ¿Qué novelas ha visto de Verónica Castro? No me acuerdo. Todas, no. Ninguna. Sale en la casa de las flores. No es en el bar. Sí, es la casa de las flores. Ella sale. No la vi. Pero no es la mamá. Ella es. La de los ojos verdes. Es ella. Preciosa. Ella es. Ella es Verónica Castro. Ella es la mamá de Cristian Castro. Es la mamá de idea. Te dije, te acabo de decir. No, ahorita sé que es la mamá de Cristian Castro, pero no sabía que es la que sale en la casa de las flores. Yo te acabo de decir. Sí. Es la mamá de Cristian Castro. Los ricos también lloran, me dice producción. No la vi. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Ella salía en full novela, ¿verdad? Novela clásica. Sí. Ella era. Lo que pasa es que se perdió un tiempo porque se hizo una cirugía plástica. Quedó feísima. Quedó, pero con una boca así. Pero ahorita está súper bien. Ella era súper guapa. Ahora. Ahorita le bajó un poco. ¿Usted se ha hecho operaciones, Martita? No. Ninguna. Sin anestesia. Ni el ojito, no. Así de alguna. Botox. Botox sí, todo el mundo se pone. Todo el mundo se pone. Un poquito, una cosita. Hay que poner eso. Aquí, aquí. Si ha jugado los 30, ¿a qué edad se puso el botox? Pero yo creo que el botox depende de dónde te pongo. Ese es José José Paros. Ese es Pini González. Juan Gabriel. No, ese es un mexicano cantante. Uy, Dios mío. Cristian Castro. Qué malazo. Es el poto. Pedro Infante, ¿no es? Pedro Infante, sí. Sí es. Esa era mi siguiente respuesta, la verdad. Eso, Chipotle. Muy bien. ¿Hay más? ¿Production? De Leira Taco Bell. ¿Production? ¿Hay algún otro? Uno más, uno más. Ah, es Shawn Mendes. Shawn Mendes. Es el ex de Camila Cabello. Ajá, Camila Cabello. Y ahorita Camila Cabello. Camila Cabello. ¿Y por qué es Shawn Mendes? Shawn Mendes está soltero. Por fin. La verdad, sí, porque el man ahorita está demasiado. Acaba de volver de México y está súper espiritual, así, sin camiseta. Increíble. Ajá, hippie sin camiseta, pero así. Yo soy como una señora en el cuerpo de... Pero es donde es de la norteamericana. Shawn Mendes es... No, es canadiense. Ajá. Es canadiense. Es como de Estados Unidos arribita. Ya. Pero es súper lindo. Dile eso a los estadounidenses y ve. Te matan. Ah, pa, 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 pa. Odian a los canadienses. Salen los que estábamos hablando. Oye, ¿ves en Canadá? Yo tengo full amigos en Canadá y no pasa nada. Me dice, bro, eres horrible. Y puedes irte. Hace mucho frío. Exacto. No pasa nada. Exacto. Es aburrido. Pero te llaman y te dan la visa. Te ruedas. De una, sí. Y tienes trabajo así. El siguiente es el siguiente podcast. Y bueno, estamos acá en Canadá. Desde Canadá, generación M. Desde Canadá. Pero frío terrible. ¿Cuáles eran sus artistas favoritos, Martita? ¿Mi qué? Sus artistas favoritos. ¿De qué? JJ de Ley, no. No sé. ¿Qué escuchaba? Música. Ah, te refieres a cantantes. A ver, JJ. El primer concierto al que fue. ¿Cómo fue? Porque los conciertos antes eran diferentes. Tipo Woodstock. A mí me encantó la época de Woodstock. O sea, no la viví, pero sentí que la viví. Pero ¿no eran muy diferentes a los de ahora? No. No. Olía igualito. No había tanto de eso. Pero había. Sí. Entraban cerveza. Claro, antes la chela. Las cabineras que yo. Ajá. ¿Esas cabineras? No, ¿cómo? ¿No conocen las cabineras? No. ¿Qué son las cabineras? Claro, sí. Las como cantimploras. Claro, donde llevan cantimploras. Ah, ok. De diferentes tamaños. Ajá, esas. Ah, ok, ok, ok. De diferentes tamaños. No es la funda de Ziploc. Y el equivalente a la funda de Ziploc, pero mecánico. Pero en elegante, con dedito arriba. Con dedito arriba. Yo dije, yo conozco la pescuezúa, yo no conozco la cabinera. ¿Cuál era esa? Ah, ok. ¿Y fue un concierto de JJ? Claro, había un concierto. Es una locura, ¿no? A ver, es increíble. Full gente, ¿verdad? Claro. ¿Dónde se presentó? Un concierto en blanco y negro. No me acuerdo. Blanco y negro. Muy bueno. ¿Dónde hacían los conciertos antes? No me acuerdo, oye. En el estadio, ¿no? En el estadio. En el estadio modelo hacían los conciertos antes. Ajá. Sí, en el estadio. Como ahora. Pero exacto. Pero solo si llenas. ¿Ah? Solo si llenas, porque ahora ya no se presentan todos en el estadio. Claro, ya no. En el coliseo, que es más chiquito. Claro, sí. Ajá. Oye, Julio era algo extraordinario. Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. Su voz ha de haber sido espectacular, ¿verdad? Espectacular. En vivo ha de haber sido espectacular. Espectacular. O sea, nadie como él. Tiene su estilo y tiene su voz. Y Carmencita Lara no le gustaba. No la sé, no sé qué. No sé, según yo es como de esa época. Carmencita Lara, no. 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 Nadie la conoce, mijito. Te habrás inventado. Pero no, si es de esa época. Sí, Carmencita Lara sí existe. Producción una foto de Carmencita. A ver. Sí. Era una peruana. Ah. Sí, sí. Eva John. Eva John. Eva. ¿Cómo es? Eva. Eva. John. Para acordarme. Yo de aquí voy a salir a escuchar a Eva. John. Eva, por favor. Me quedé picadísima. Te quedas como loca. En serio. Y de actores, ¿qué le gustaba? ¿Qué veía usted? ¿Pero internacionales o nacionales? Ay, da igual. Ay, ay, ay. Nacionales. ¿Pero qué le gustaba? A mí de Baylor está pero viejísimo. ¿Cómo es que se llama este? Uy, ya ni me acuerdo. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Dónde ha salido? Robert Redford. Ah. Ese era típico de la señora. Era precioso. Súper de señores. Ese es como el Chayanne. Claro, el Chayanne de los actores era él. ¿Y nunca te gustó Chayanne? Sí, también. Chayanne, claro. Chayanne era... Como baila, me encanta. Jovencito, era una cosa de locos. Y ahora lo ha visto Chayanne, ¿cómo está? Está muy guapo. Está muy bien. Está muy bien. El hijo está guapo. Y sigue bailando. La verdadera cara de Chayanne está aquí atrás. No, no, no. Sean así. Está muy bien. O sea, está operado. Está súper operado. Bueno, ahí está Carmencita. Carmencita la rara. En mi vida la he visto, ¿no? Mira, Carmencita. Linda la ceja de Carmencita. No, no, nunca la he visto yo. Me encanta. Ella hace match. Su blush hace match con sus cejas y su... Sí, es increíble. Yo no la he visto, no. ¿Y de actores de acá, ninguno te llamaba la atención? Hay uno que se madrían a Bilesi. Él lo conoce. Él sí, él llama mucho la atención. Sobre todo por cómo se viste. Sí, 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 me gusta. Sí, sí. A ver, actores internacionales. Pero sabes que el primer... Sabes cuando te llama la atención. Yo cuando vi High School Musical... Zac Efron. Ya. Yo vi a Zac Efron y dije, brother, acabo de conocer el amor. A mí nunca me gustó Zac Efron, ¿sabes? Nunca te gustó. Y ahora, ahora. No, no, porque ya está esperado. Ahora está guapo. ¿Cuál, cuál? Antes no me gustaba. ¿Cuál? Zac Efron. El de... El de... High School Musical. No me acuerdo. Te voy a mostrar. A ver si hayanme una foto. Pero yo era más fan de los Young Brothers, eso sí. Uy, los Young Brothers también. Yo era mi crush. ¿Siempre te gustó Nick o ahora te gusta Nick? Nunca me gustó Nick. ¿Nunca te gustó Nick? A mí siempre me gustó Nick. A Antonio Banderas también me gusta. Antonio Banderas es guapísimo. Antonio Banderas es guapísimo. Además con el acento que tenía, porque él era así. Esa es Zac Efron. Hombre, de Málaga. Esa es Zac Efron. No le gusta. A mí tampoco nunca me gustó. Mira la nariz. Era, se dice que es como el Young Travolta. Young Travolta de gacha. Young Travolta sí. Young Travolta sí, ¿no? Pero es que mire cómo era Zac Efron, pues en la época juvenil. En la época juvenil. Cuando era joven. Con el pelo así. Zac Efron iba creciendo conmigo, me iba gustando según mis gustos de esa generación. Tiene el color de tus ojos. Oye, Adrián, tiene el color de tus ojos. Se parece a ti, Zac Efron. Imagina, te hubiéramos tenido unos bebés hermosos, pero él no quiso. No, él no quiso. No, porque este... Adrián no tiene esa nariz. No, obviamente no. La de él es más linda, ¿no? La de Adrián es un poco más europea. La mía es como italiana. Claro. La mía es súper italiana. Es súper italiana, la verdad. Esta es una nariz como... ¿Sabes qué? Mira, si Barbra Streisand no se lo operó, yo sigo su mismo consejo. Y tampoco lo haría. Barbra Streisand. Todo el tiempo me dijeron, pero operase la nariz. Me encanta ella. Tiene una voz maravillosa, Barbra Streisand. Yo la amo. Me encanta. Yo también. Bueno, chicos, vamos llegando al final del programa. Yo quisiera hacerles una... Están invitadísimos cuando quieran regresar. Una pregunta, Martita. ¿Qué era mejor, vivir antes? O sea, en la época de antes o en la época de ahora? ¿Sabes qué? Sí, extraño todo lo que había antes. Pero también me gusta vivir en la época de ahora. Me acoplo o trato de acoplarme a lo actual, ¿no? Porque la vida hay que vivirla tal como es. Y el día a día. Si pudiera regresar a algún momento de Ecuador, así en el pasado, o algún lugar de Ecuador, ¿a dónde regresaría? O de Guayaquil. Si pudiera regresar. Ajá. A mí me encanta... Nosotros tuvimos un hotel en Baños de Ambato. Oh, guau. Qué lindo. Sí, con mi esposo, con mi actual esposo. Y Baños me encanta. Baños tiene algo... No sé si sea por sus aguas termales, su clima. Es mágico. El Baños que yo recuerdo es mágico. Es mágico. Ahora, ¿por qué? No, lo que pasa es que han hecho mucho turismo y han creado nuevas cosas, nuevos puentes, nuevos lugares, nuevas cosas de vidrio. No, yo me acuerdo que bajaba al Pailón del Diablo un kilómetro. Guau. Y subía entre también un kilómetro con los niños, llevaba niños, llevaba turistas. Y era la naturaleza viva llegar a eso. Sentir las piedras, la roca, el agua. Esa inmensidad de agua que caía. Súper mágico. Era mágico. Obvio, una conexión. Ahora ya lo han hecho... Han cambiado. Un parque acuático casi casi. Y de Guayaquil. Algún lugar que ya no exista, que usted diga, este lugar era increíble. Pedregal. El Pedregal. Bolo Centro. Bolo Centro. Amado Bolo Centro, por si acaso. Bolo Centro era increíble. A jugar. Me encanta. A jugar bolos era increíble. Era súper noventero eso. Las fiestas en Bolo Centro. Y luego llegó Pleyson y ya se lo mató a Bolo Centro. Pleyson se lo llevó a Bolo Centro. Te digo una cosa que a mí me gusta a Burdeza. Y a Mokis también se lo llevó. Burdeza. Viví 40 años en Guayacanes y la segunda. Que realmente nacieron mis hijas. Que son siglas, no Burdeza. Que realmente es urbanización del salado. Urbanización del salado. Claro. Y ahora está la calle de los shawarmas. Terrible. ¿Sí come shawarma? A veces. Muy rico shawarma. Me encanta el humus. Yo también. El humus, sí. El humus es delicioso. Y los falafels. Sí, eso sí. Qué rico. Pero eso es extraño. Porque vivía, te digo, 40 años. Yo vivo ahora en San Borondón. No está bien que lo diga porque... San Borondón es grande. No la secuestran, por favor. Es grande. Pero tres años me demoré en adaptarme a vivir allá. Es que la vida en San Borondón es diferente. Claro. Súper diferente. Es muy diferente. ¿Tú qué prefieres? ¿La época antigua o la época de ahora? De ahora. Puta, es que no sé. Mira. Es que es Martita de una. De ahora, pues. De ahora. Él es de ahora. Mira, yo, por ejemplo, concuerdo en eso. Por ejemplo, a mí me gusta de antes que la comunicación era como mucho más... La conexión era mucho más profunda. Tú te conectabas con la gente. Y la conexión que tú tenías con esta persona era real. Así es. Ya. Porque sí o sí te obligabas a conectarte con esta persona. Ya no le devuelvan el celular a Adrián. Ya. Porque dicen lo que está diciendo. No, pero yo sí tengo conexiones reales con mis gatos. Es verdad. Pero es verdad. Eso es lo que quería decir. Pero tenías conexiones reales con la gente. O sea, cuando te tocaba esperar en un consultorio, podías conversar con la gente de afuera y te hacías un amigo y te salías a tomar un café, no sé qué. Ahora tú estás esperando en algún lado y estás en tu celular, ya. Exacto. Y es así, ya. Exacto. Estás esperando en un ascensor. De repente te encontrás y te podías encontrar con alguien. O sea, un plan inesperado, completamente random. Y era increíble eso de la época antigua, eso. La música a mí también me parece que antes era como mucho más rica porque realmente la música expresaba las emociones que pasaban en ese momento. Ya, porque como había mucho cambio, mucha transformación, entonces la música disco, a mí me encanta porque la música disco era increíble. La música disco, todo tenía que ver con glamour, con fiesta, ya. Obviamente ahora tenemos la música electrónica, el reggaetón, que todo bien, pero esa música realmente es como que te activa, de una te pones. Entonces, siento que esas son las cosas que extrañaría como de antes, eso ahí. Pero de ahora lo que me gusta mucho es que tú puedas utilizar estas plataformas para poder comunicar y crear comunidad con mucha gente. En el mundo, ¿no? O sea, mucha gente antes te podía sentir solo, no sé, para la gente que recién salía del clóset. Esas son las cosas de ahora también. Y te decías, yo soy el único de mi familia, o qué sé yo, habrá alguien más como yo, ¿qué voy a hacer? Ahora, gracias a la tecnología, puedes tener una comunidad que te apoya. En cualquier parte del mundo. Exacto, que puedes estar en China, en Japón, o sea, inclusive puedes tener familia en otros lados del mundo y puedes seguirte conectando. Conectando. Que eso es mucho más increíble todavía. Ahora, que también está abierto a que haya muchas mentiras, ¿no? Porque gracias a la internet tú dices, ¿qué es real y qué no? Mucho catfish. Y con la inteligencia artificial es peor. Es como que... Ahora que hay la inteligencia artificial ya nos vamos a perder. O sea, aterrado. Rip al metaverso, murió al metaverso, ¿no? Qué triste. No, yo creo que va a volver. Tú dices, porque la inteligencia artificial se la comió al metaverso, invirtieron 15 mil millones de dólares en eso. Imagínate, ¿cuánto sería eso? Van a crear otra pandemia y van a obligarnos a... Ay, por Dios, no me digas. De ley van a hacer un virus 2.5. Bueno, chicos. Qué pena. Hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho por haber venido. Y están invitadísimos para regresar a hablar de todos estos temas que estamos conversando. Así que gracias Martita, gracias Adrián. Gracias a ti. M, nos despedimos a la cámara. Chao, chao. Adiós. Gracias a ti. Música de despedida. Gracias a todos por estar, por vernos. Pórtense bien, pórtense bien. O pórtense mal, pero sean puntuales como Martita. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos, juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil.